Ok, les puedo mostrar lo siguiente, tenés el video, les quiero mostrar la joyita que nos va a mandar el flamante presidente Boric a la República Argentina como la embajadora de Chile. Una joyita, la verdad, sinceramente, la señora se llama Bárbara Figueroa, es dirigente del Partido Comunista de Chile, una dama, fíjese, mire. ¡No me traigo el huevo maricón! ¡Balmé, esto es tu culpa! ¡Mira, atrévete a tirar! ¡Balmé, el mensaje del gabinete! ¡Porque es graciao! ¡Es lo que le hiciste a los trabajadores! ¡Soy un empleado! ¡Adiós! Seguramente va a presentar cartas credenciales, esta joyita que viene como embajadora. Bien, ¿no? Bien, en protocolo y ceremonial me parece que no le fue muy bien. Muy bien, la verdad, una diplomática sensacional, impresionante.